En torno al evento de ayer, que fue prácticamente una primaria, falta la proclamación, no se puede perder de vista que el candidato que ganó la convención fue Abel Martínez. Ahora, en torno a ese triunfo, usted puede proyectar situaciones para dentro de año y medio. Ya hablamos de los vicepresidentes, ya hablamos de la segunda vuelta y con el comportamiento de cómo sería una segunda vuelta. Pero se ha dicho muchas cosas. Por ejemplo, ustedes habrán notado que cuando mencionamos los vices de Leonel, no teníamos un nombre. Puede ser que al final él haga una alianza con Juan Biccini y que lleve a David Collado. Puede ser que un empresario lo acompañe, pero, mientras tanto, Leonel no tiene internamente, ni reciben la fuerza del pueblo, personas, políticos, compañeros, dirigentes, que por su cabeza pase la idea de una candidatura presidencial, ni siquiera una vicepresidencia. Búsquenlo. Nosotros le podemos dar un listado de un posible gabinete de Leonel Fernández, en que posiblemente nos equivoquemos en un 10%, porque todo el mundo sabe que en un gabinete de Leonel Fernández habrán gente que hoy está en el PLD y personas de la sociedad civil, porque la sociedad civil se las ingenia para estar en todas partes a última hora. Pero, Leonel no tiene dirigentes cerca de él que aspiren a su posición, y por eso se fue. Margarita es mujer, es política, fue la esposa de Leonel, tiene una hija con el presidente Fernández. ¿Podría apoyar a Leonel sumándose a la fuerza del pueblo? No, porque jamás, bajo ningún tipo de fórmula, podía pasar a tener la posición que llegó a tener en el PLD, y que tiene en el PLD. Ella tuvo mucha grandeza cuando emitió el comunicado ayer. Deja claro que sigue en el PLD, porque nadie se ha muerto. Entonces, hay que aclarar que la ex esposa de Leonel, en la fuerza, no podía tener carrera política, tenía que ser siempre la ex esposa del presidente. Ni siquiera la avise que fue con Danilo. Es una situación difícil de esa persona. Y otra cosa, en las convenciones se gasta mucho transportando compañeros, movilizándolos, llevándolos a votar. Pero los que votan no venden el voto, son personas que quieren el poder. Porque ahorita parece que no, en convenciones los gastos son en transporte, en movilización, pero no comprando votos, que sí es común en las elecciones generales. Hay que aclarar eso, porque en las convenciones el voto es más espontáneo. ¿Quiero volver al poder o quiero ir al poder? Entonces, ejercen el voto convencional sin ningún tipo de interés. Entonces, este yo quiero que sea el presidente. Entonces, pregunta, ¿mandó Leonel a votar por Abel a la gente que le queda en el PLD? Quería Leonel que gane, Abel. Leonel sabe muy bien que una vez usted es el candidato, se ve como un presidente. Y no es verdad que Abel Martínez, por más hermanito que sea, no puede ser más de lo que fue Danilo y Leonel. Sin embargo, Abel Martínez, que le hablan de apoyar a Leonel ahora, Abel Martínez solamente acepta que apoyen a Abel Martínez. Entonces, eso lo sabe Leonel, y lo sabía antes de él. Que posiblemente Danilo y Leonel tenían algo en común, en común o contrario. Que quizás a Leonel no le hubiera gustado a Margarita enfrentarla, porque le hubiera sido difícil. Imagínese hoy, si la prensa te trae que Margarita Cedeño ganó la convención, y hubiéramos tenido a Margarita, a Leonel y al presidente Abinader. Es un lío. Ser un lío ya no es un lío, ya se disipó. Pero, ahora, ¿le hubiera gustado a Danilo? ¿Fue Danilo un perdedor porque no ganó Margarita? No, porque los votos de Margarita te dan cuenta de que ahí no hubo influencia de Danilo. Ningún tipo de influencia de Danilo. Pero, hay mucha gente que piensa, ¿por qué Danilo prefiere que sea Domínguez Brito el que uno de los reconozca el triunfo de Abel? Y él no sube al podio y habla como presidente del partido. Ni él ni Mariotti, pero sobre todo él. No quería dañar la fiesta, no quería hablar. Que hable Domínguez Brito y que dé las gracias. Y que habla Alejandrina, que hicieron un muy buen trabajo, ¿eh? Esa comisión trabajó muy bien ese grupo. Entonces, esa pregunta de que Danilo fue perdedor, no. Danilo cogió su puesto. Él está ahora mismo cuestionado. Entonces, no le va a dañar la fiesta al ganador. Ni querer capitalizar un triunfo que él no tuvo. Porque el triunfo que él no tuvo fue Abel Martínez. Entonces, eso era necesario. Además de... ¿Y por qué ganó Abel? Señores, primero, desde la Cámara de Diputados está trabajando para ese cargo. Segundo, junto con el grupo de la nueva generación del PLD, él pertenece a ese grupo. Tercero. Es el único candidato en la... Aquí en Dominicana. Que ha fijado posición muy clara con respecto a la nacionalidad. Y ha asumido posiciones hasta irregulares. Ha hecho función de director de migración en Santiago. Y la gente no es pendeja, la gente sabe. El callar no es suficiente. Ningún político dominicano ha fijado la posición que ha fijado ese señor en Santiago. Entonces, que anoten por qué la gente gana y por qué la gente pierde. No, yo no quiero... Cumplir la ley. Cumplir la ley. Ahí está el resultado. 60 y tanto por ciento. Un trabajo que se hizo. Miren, yo recuerdo cuando Cerull era síndico de Santiago. Abel Martínez realizó desde la Cámara de Diputados un trabajo con la prensa de la capital y de Santiago. Cerullo tenía una oficina de la prensa de la prensa. Cerullo dijo, lo que influye en una buena gestión. Y cogió a la prensa y la dejó de lado. la prensa está tomada ser huye ser huye fue mejor síndico de lo que la prensa lo trató porque entendía y decían por lo que queda tiene comprado yo no sé si lo tenía comprado o no pero ese hombre viene de la cámara de diputados trabajando por esa posición y el trabajo paga señor el trabajo paga otra cosa que no tiene nada que ver con la convención del plb son dos temas médicos que quisiéramos tratar por su importancia ayer publicaron que después de muchos años muchos años de investigación el gobierno inglés aprobó una vacuna desarrollada creo que en china contra el dengue después de muchos años la del coronavirus la averiguaron en dos meses y había que afirmar que no eran responsables de los daños que podía ocasionar más de cuatro años investigando y ayer se dio a conocer la noticia y tiene otra con las cuatro variantes con la vacuna protege contra las cuatro variantes del dengue una enfermedad del grupo de cedro mosquito que ha matado millones de personas en los últimos años hay vacunas contra el dengue en que se puede confiar una situación que me consta que fue casual me consta que fue casual y es que en las emergencias hay cubículos con camas con camillas y hay cortinas y hay cortinas y en un cubículo con una cortina esa cortina no cerró completamente en la emergencia de la clínica cruz jiminian y un paciente con su celular por la brecha que dejó grabó la cortina grabó grabó un incidente que no tiene importancia desde el punto de vista que el público puede sentirse satisfecho porque el morbo y el boche y el lenguaje que usó el doctor es lo que llamó la atención no no lo importante de esa grabación es el problema que hemos estado diciendo pacientes indefensos en medio de una lucha de médicos y de sa y de ars llegó a la emergencia como él siempre va el doctor cruz encontró que unos médicos y unas enfermeras no estaban atendiendo a un herido les llamó la atención en una forma fuerte no les voy a perdonar ni a los médicos ni a las enfermeras lo que han hecho con ese paciente dámelo guante es la forma en que esa nueva nueva clase médica en su mayoría pero no en su totalidad están viendo los enfermos hoy día lo están viendo como una cosa se perdió eso que hace mucho existía y esa es la mejor lección de ojalá se pueda reproducir eso no para hablar bien del doctor porque del doctor no hay que hablar bien todo el mundo sabe lo que es la labor de cruz cruz y minian es una especie de salud pública humanizada pero eso significa que el médico y ese colegio tiene que revisarse no puede ponerle un suero de vocacional de que le inyecte al paciente la vocación de médico pero ese evento pone de manifiesto lo que existe en esa nueva ola de médico que en honor a la verdad tienen que buscar una mejor vida cubrir sus gastos todo eso es así pero no es necesario tratar mal o tratar como una cosa un ser humano enfermo nosotros tenemos otros asuntos pero el día de hoy esa convención del PLD la cargó y todavía nos quedan muchos días por venir vamos a hacer una pausa y regresamos para las 10 las dimensiones nos vemos hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.